hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal yo soy santoyo y en esta ocasión gente les vengo a compartir lo que vendría siendo un exchange un nuevo intercambio de cripto monedas llamado cripto unity es un intercambio moneda que se encuentra actualmente en preventa y desde 2021 se encuentra haciendo estas preventas actualmente ya está si no me equivoco es la última preventa que van a hacer y hasta el momento han recaudado más de un millón de euros les traigo este proyecto porque me encanta bastante varias cosas que tienen entre los cuales llegamos a comprar el token en preventa podemos llegar hasta hacer un 100% literalmente un por dos de la inversión en cuanto a comprar la moneda que hagamos quiere decir vamos a invertir 20 dólares en estas monedas al final cuando salga que se enliste vamos a tener 40 y aparte aunque quedan pocos días pueden aprovechar para poder participar en el aero y obviamente reclamar estas monedas totalmente gratis está súper interesante este intercambio porque algo que no se había visto algo muy diferente a lo que viene aquí a lo que es vaina a lo que es coin payment entre otros es una chile donde literalmente vamos a ser dueños como tal de nuestros propios fondos pero bueno todo esto lo vamos a desglosar en el transcurso del vídeo lo que vamos a hacer es presentar lo que es este proyecto hablar un poco de él y vamos a comprar lo que está haciendo este token en preventa pero sin antes decir que estuviese en un sorteo de 5 usb si quieres participar los pasos son muy sencillos tienes que darle este vídeo suscribirte a mi canal y comentar qué tal te parece este proyecto este change llamado escrito y un hit sin nada más que decir vamos a comenzar con el vídeo sí bueno gente aquí tenemos lo que en la página web oficial clito y unity punto recuerden que todos los enlaces de su página web y de sus redes sociales estarán en la descripción de este vídeo y bueno gente aquí en la página web oficial como podemos apreciar clito unity está realmente muy pero muy bonita muy sencilla tiene un excelente diseño al igual que tiene muchísimos pero muchísimos partners pero a lo que sin duda alguna me ha gustado bastante es que tiene su auditoría por ser ti que es lo que podemos ver acá pero es súper excelente y primera vez que trae una chen que tiene auditoría por ser tico gay el cual es esta que hemos sacado con 81.45 es un proyecto que por lo que estoy viendo es totalmente seguro y está súper excelente y les tengo tres la oportunidad de llegar a hacer un por dos comprando los toques de este proyecto pero como podemos hacer un por dos si llegas a comprar el token en preventa con bien las referencias clickeando que está en la descripción este vídeo no vamos a recibir un 25 por ciento de bonificación no vamos a recibir un 100 por ciento de bonificación quiere decir metes 100 dólares en el token vas a recibir cuando saliste 200 dólares pero está súper excelente lo que está haciendo este change porque aquí no sale por lo menos problema la gente es ética sobre los intercambios centralizados porque tienen el control sobre los fondos de los usuarios en este caso aquí nos presentan la solución los fondos de los usuarios están protegidos con el custodio independiente regulado como intercambio criptomonedas nos tomamos muy en serio la seguridad y la privacidad de los activos de nuestros usuarios para garantizar que los criptos activos de nuestros clientes se mantengan separados de los activos de nuestra empresa implementaremos un custodio independiente en nuestros sistemas quiere decir que por lo menos vamos a poder tener lo que vendrá haciendo los toquen en nuestro metamats ok y a la vez también tenerlos en cripto unity para así poder hacer trading y más cosas en el exchange esto para que más o menos tengo una idea para que no llegue a pasar lo que pasó para la redundancia con efe que efe tx ok ahora importante lo que quiero mostrar son básicamente por así decirlo dos hay dos dos formas que podemos ganar cripto monedas totalmente gratis de la moneda cut que es de este change tenemos el aire que el momento que te grabó este vídeo faltan dos días así que córrele 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 ya para que puedas aprovechar este aire ya va más de un millón 186 mil entradas y en dos días este termina el 22 de lo que viene siendo mayo ok tenemos que seguir unos pasos y bueno a la hora buena vamos a poder recibir lo que tendrá siendo estos toques que si no me equivoco se van a distribuir 50 mil ok así que bueno también tenemos otra cuestión para poder aclamar 100 toques de este proyecto obviamente no es una cantidad muy elevada no sabemos siento que aumentar un poco más pero haciendo fusión de lo que es el aero y estos toques en gratis vamos a llegar a tener una buena cantidad de forma gratuita por lo menos vamos a recibir 100 que es gratis completando las tres a continuación y mando que tú les de pantalla que podemos observar todos los pasos ahora yo quiero proceder a comprar lo que andré haciendo este toque vamos a comprar ahora cuando ustedes le den a comprar ahora le va a salir un pequeño formulario le vamos a dar a registrar y vamos a rellenar nuestros datos una vez rellenar los datos no vamos a ir el correo electrónico y confirmamos lo que tendrá siendo la cuenta de escrito y única una vez confirmada la cuenta de escrito unity vamos a tener aquí lo que andré haciendo este formulario para poder comprar las criptomonedas obviamente para poder participar en la preventa ahora cómo hacemos ok yo estoy registrado todo lo demás vamos a darle a conectar billeteras podemos hacerlo con cuales con el monedero de confianza que en ese otros cuales y metamax vamos a darle un pequeño clic y yo por lo menos tengo que en mi cuenta escrito unity que le ha creado vamos a conectarla o que hay una vez conectada tenemos que tener lo que tendrá siendo obviamente bnb para los fees y tenemos que tener de usb también si no me equivoco puede llegar a ser hasta con etéreo ok una vez hecho esto vamos a darle botón de bubicot podemos pagar con pepa nos menciona y con transferencia bancaria aquí vamos a elegir de usb podemos pagar en bnb y en este yo ok y aquí vamos a poner 50 pero obviamente yo tengo aquí este unos 50 me usé de justo así que tendría que poner 46 porque me sale euros y no puedo cambiar la cuestión de euros entonces vamos a poner a ver 46 puntos 2 está bien así igual está bien así ver si 6.181 en cut lo que vamos a darle a bubicot ok sea el metamax tenemos que pagar una comisión mnb de básicamente casi nada cinco centavos y le damos a confirmar vamos a esperar vamos a esperar y listo ya ha sido exitosa la transacción y sale ha completado con éxito su compra le hemos enviado la confirmación de compra su correo electrónico de acuerdo como centro de nosotros vamos a poner aquí listo bueno vamos a quitar acá y bueno ya hay comprar lo que es el token pero obviamente no he recibido lo que es esto no lo he recibido ahora cuando se liste está escrito es que vamos a recibir los toques a nuestra billete de agentes y por lo menos aquí en la parte de recoger el token gratis no sale que vamos a decir los toques gratis ok durante la distribución de toques de la preventa que empieza el 5 de junio de 2023 y si queremos ir agregando lo que es el contrato que tenemos lo que viene haciendo vamos a pulsar acá el contrato que hay porque es el contrato de este toque vamos a copiar acá vamos a irnos acá vamos a irnos activos bajamos agregar activos llegamos acá y tenemos el código el token cut ok ya cuando se empieza a distribuir el token vamos a recibir nuestros tokens a nuestra wallet ya de ahí podemos cambiarlo podemos vender lo que nosotros queramos pero probablemente este toque tenga mucha utilidad así que tampoco es recomendable venderlos del todo y datos curiosos más creo que acaba de aparecer justamente acá lo que vendría siendo la compra que acaba de realizar pero bueno también menciona que escrito unity está haciendo su propia aplicación ok su propia app el cual aún no se puede descargar podemos solicitar un acceso anticipado eso sí el cual está súper bien aquí no sale más que un intercambio el intercambio forma la base de nuestra aplicación todo en uno proporcionando la funcionalidad esencial de una manera simple y agradable a la vista el componente intercambio incluye una billetera que ofrece una visión analítica completa de los activos del usuario una lista de mercado con todos los pares comerciales y una parte de inicio que es altamente personalizable lo que permite al usuario agregar buitres para satisfacer sus necesidades y bueno yo por lo menos visto algunos youtubers que ya no están mostrando la aplicación que han solicitado su acceso y realmente está súper bonita y es que podemos observar que están imágenes de ella un muy buen diseño todo súper excelente está realmente muy bonito y aquí podemos conocer lo que vendría haciendo al equipo detrás de cripto unity totalmente con sus perfiles en linkedin ok realmente el proyecto se ve bastante bien lo que se esté realmente pinta muy bien y más con lo que quieren hacer para evitar cosas como las que pasó con ftx ya para ir finalizando tenemos aquí lo que vendría siendo el mapa vial han hecho varias cosas varias cosas y por lo menos en el segundo trimestre de 2023 plantean hacer lo que es la prueba de la aplicación todo lo demás y ya en la q3 planean lo que es lanzar el alfa obviamente esto es un white paper que está más extenso que vean este es más extenso si no me equivoco está de 2021 capaz hasta más no es un proyecto que está desde 2020 hace literalmente tres años es un proyecto que literalmente salió de la noche a la mañana y al igual que pueden unirse a su telegram que tiene más de 11.000 miembros y aquí a la derecha podemos encontrar todas las redes sociales de este proyecto y como pueden ser acá tienen todos estos socios gente tienen a renovo y nuevamente certi que fue una tecnología usada para hacer lo que es la auditoría cripto dúo bitmedia este ninja promo tonestron y coincidía varias cosas realmente muy pero muy buena lo que tiene este intercambio pero bueno gente ya hemos llegado a su fin no vamos a extendernos tanto con este chain probablemente dentro de unos días dentro de un tiempo podemos sacar alguna actualización acerca de este chain para que realmente puedan observar cómo está así que espero que aprovechen lo que es esta preventa para sacar algún dinero y si no tiene dinero pues obviamente puedes aprovechar y hacerlos a iros para reclamar esos toques en gratis si te gustó este vídeo pues darle un like comentar si tienes alguna duda acerca de este proyecto de este en cambio de criptomonedas que con gusto te lo responderé en los comentarios suscríbete si no estás que mayor muchísimo y nos vemos en un próximo vídeo chao chao chau